¡Hola, señor! ¡Cantemos al rego, chico hermano! ¡Aleluya! Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí. Me estoy quemando, su fuego saltó, puedo sentirlo está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí. Me estoy quemando, su fuego saltó, puedo sentirlo está aquí. ¡Fuego! ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego purificador! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego purificador! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego del Señor! Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego purificador! ¡Aleluya! ¡Fuego! 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 ¡Ven, ven, 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 Señor! Ven, 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 Señor, esperándote Está tu nombre ¡Ven, ven, 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 Señor! Ven, 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 Señor, esperándote Está tu nombre ¡Ven, ven, ven, Señor! Ven, 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 Señor, esperándote Está tu nombre ¡Sigue Jesús! Hay muchas cosas, ya la va en tu nombre, y de esta tarde en el hogar. No hay mucha forma de lo que te calme, pero ahora no se olvida. Salto en mi vida, vive en la zona y va. Quería corona, vestido real. A su ciudad, que está tan pequeño, no te lo sabré, yo me haré más bien. No te lo sabré, yo me haré más bien. ¡Vídeo! No te lo sabré, yo me haré más bien. ¡Lembolineando! ¡Lembolineando!